Soy Ana Lilia Meléndez de la Secretaría de Seguridad Pública de Trabajo Social. La policía comunitaria nos hizo entrega de algunas chamarras en buen estado, en perfecto estado, para entregar a indigentes o ancianos que se han puesto a disposición del departamento para mitigar el frío cuando así sea necesario. A la comunidad se les pide que no se acerquen a solicitar chamarras que nada más son para las personas que caigan a disposición del departamento. Gracias por ver el video.